¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuatro nueces! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Piloto que tenia eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para arriba, a ver Diego! ¡Ya! 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 ¡Cuatro! 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 decirle a Jiki que el viejito no hace falta por nada porque los pilotitos ganan como quieran. Que quede escrito eso. Estoy con usted. Ahora sí, eso sí, él es un buen maestro. Para no tirarlo para abajo, eh. Aquí el no, con tiempo de 5 a 5. ¡Viene又 . ¡Ya ahora vamos a tratar de perder! Ya está en la línea. Vamos a intentar buka la línea. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¿No pongo al한테? ¿Ah...? ¡Arás! ¡Arás! ¡Eh! ¿En ней aparece una otra vez? ¡No tienes que ir! ¡Sí! ¡Ar astonete, lass bien! ¡ впár lever! ¡Ah! ¡éis que allá hacen aquí! default ¡Eso nadie lo hace, papá! ¡Uy! ¡Me siento! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahaha! ¡Venís ahí! ¡Venís ahí! Edwin, ¿qué jodura tuvieron ahí? Ahí rompió la soldadura. El problema es que está el delay de la soldadura. Pero estamos allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.